¿Sientes que atraes siempre el mismo tipo de relación? ¿Tal vez no te sientes pleno o correspondido en tu relación íntima? Quizás te pasó igual que a mí, llegaste al extremo de pensar que ya el amor no era para ti. Me encantaría compartirte algo, siempre busqué aquel amor ideal y nunca lo encontré porque estaba cambiando de afuera para adentro. Yo siempre seguía repitiendo las mismas relaciones dramáticas en donde sentía que al final no estábamos entrando en aquel amor profundo, puro e íntimo que yo tanto deseaba. Me di cuenta que el que tenía que cambiar era yo, que yo podía tomar la responsabilidad adentro mío y darme cuenta cuáles eran mis creencias, cuál era mi mentalidad, cuáles eran esas partes mías que muchas veces repelaban a mi pareja y también muchas veces creaban drama. Me di cuenta que todo es energía y que yo solo tenía que elevar mi vibración y conectarme con esa frecuencia que iba a llamar al amor de mi vida. Pasaron unos meses y ahí estábamos, enfrente uno al otro, viéndonos a los ojos y reconociendo aquella vibración. Y te cuento, esto no se dio por obra y magia del universo, no se dio porque yo simplemente tengo buena suerte. Yo soy un ser humano común y corriente que empecé a hacer ese trabajo, empecé a tomar responsabilidad, empecé a entender que la base de todo era mis creencias, mi mente, mi sistema nervioso, que todo se relacionaba con la frecuencia, con la energía que yo estaba emitiendo al universo. Logré aplicar en mi vida una metodología que venía desarrollando ya hace muchos años, una metodología de manifestación, entendiendo que todo tiene que ver con nuestro mundo interior. Esta misma metodología la quiero compartir contigo en un desafío delicioso, puro amor, vibrando en el amor en todas nuestras relaciones. Ya sea para una relación íntima de pareja, ya sea una relación con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, se trata de abrirnos a relaciones expansivas, constructivas, incondicionales, en donde todos crecemos juntos. Por supuesto, veremos la esencia de todo, cómo conectarnos con el amor en cada parte de nuestro ser, cuerpo físico, mente, emociones, espíritu, energía. Nuestro estado natural es el amor y tienes todo el derecho y todas las posibilidades de conectarte con él en este momento. Si esto te inspira de alguna manera, si estás listo para abrirte al siguiente nivel del amor, te invito a ver más información sobre este curso dándole clic al siguiente enlace. Gracias. 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 Gracias.